Hace del domingo que estamos acá. ¿Y esto del agua acá, cuándo fue? ¿Hace un rato? Sí, hace un rato fue. Hace un rato por la lluvia fuerte. ¿Por dónde entraba? ¿Por la ventana o por arriba? No, por ahí arriba, sí, ahí tienen las marcas donde entran. ¿Churriaba mucho, fuerte? Sí, chorriaba bastante. ¿Vino alguien a limpiarlo o algo o no? No, hasta ahora no, pero siempre andan los muchachos limpiando, porque nosotros estamos el domingo y inclusive todos los días vienen a limpiar y nos bajan abajo para limpiar. La mañana, la tarde. ¿Y se cortó? ¿Cuando empezó a entrar agua se cortó la luz? Sí, se cortó la luz. ¿Y se cortó la luz de los fluorescentes que están ahí? Claro, porque se mojaron ahí y se cortó. ¿No hubo ninguna chispa, nada? No, no, no hubo nada. Se cortó la luz. Bastante agua entró, ¿no? Sí, sí, entró bastante, sí.